Lo que importa Adelante compañeros Muy buenos días televidentes y oyentes Aquí empieza su noticiero Lo que importa Pero no asara Pero no asara Empezamos bien ¿Qué pasó? Adelante compañeros Pero es que él me asara No lo asare, oye El presidente Nicolás Maduro asegura que el Pentágono tiene un plan para intervenir en Venezuela El mandatario denunció que Maduro, Maduro, Maduro tienes como Eso que tiene yema y clara Porque es que a toda hora en Venezuela O sea huevo Lo dijo Sara, inspector Gallego A toda hora Maduro es bravucón A toda hora es braviando al pueblo de Venezuela Y todo aletoso Y apenas le hablan de Estados Unidos Que en cada que a Estados Unidos ahí sí se hacen los pantalones Y el problema de que Maduro se hagan los pantalones Es que no tiene con qué limpiase porque tampoco hay papel En otra noticia Y no tampoco puede mandar para allá Maduro tiene lo que usted dijo En otras noticias deportivas este fin de semana en la serie A italiana Los goles colombianos fueron protagonistas Se trata de Loza De Loza De Loza Se trata de Loza Juan No estoy Stop Adelante compañera Adelante compañera Se trata Ayúdenme Se trata de lo Se trata de los goles a cargo de Duan Zapata y Carlos Baca Quienes anotaron en sus respectivos equipos Tú mismo es el chiste Yo mismo O sea yo quebro el tiro esquina y voy y cabeceo ¿Sabes cuál es el problema? Que los jugadores colombianos se lucen en Europa Pero en la selección colombiana no les rinde Es más fácil ver a Pekerman peinado que ver un gol de la... De los delanteros de la selección colombiana Que rabia, ¿cierto? Sí, da rabia Adelante compañera Vaca por ejemplo Vaca hace... Vaca hace gol Por ejemplo Vaca Y usted Vaca hace de la risa y se está Vaca hace un gol y sabe que... ¿Sabe qué dijo Vaca después del último gol? ¿Qué dijo? Uy Dios Uy bien eso Uy Adelante compañera Adelante compañero Las... Las far... Nunca va a salir bien esta noticia Las far aseguran compañera que qué? Las far aseguran Las far aseguran estar dispuesta a revelar la otra verdad del conflicto Lo cual es imposible porque si no han revelado una primera verdad No pueden revelar una segunda verdad Este fue su noticiero Que cada vez sale en paz Vuelto popó gracias a Zara Lo que importa ¡Vuelto popó gracias a Zara! 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 ¡Vuelto popó gracias a Zara!